Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y vamos a continuar con las fases de Bailando sobre el Hielo que nos habíamos quedado en la fase 1-11, porque os recuerdo que estamos haciendo la ruta de Nastia. No os preocupéis por esas fases que quedan ahí colgadas en medio, porque son de la ruta onda. Cuando hagamos la ruta onda, las haremos. Pues estábamos buscando una escuela de ballet, así que vamos a la fase 1-11, que se desbloqueaba eligiendo en la 1-10 pedirle ayuda a Nastia. Y en esta fase, como podéis ver, necesitamos a Nastia a nivel 3. Me apunto a una escuela de ballet y como queda un poquito lejos, pues tengo que ir en transporte público. Pero antes de irme, la madre de Nastia me ha preparado la comida. Hay un montón de platos en la mesa, bajos en grasa y sal, bastante insulsos la verdad. Pero bueno, hay que comerse todo eso. Y bueno, después vamos a vestirnos, ya sabéis, me pongo las prendas de pista de fase. Y antes de irme, la madre de Nastia me dice que me tengo que tomar el batido ese verde asqueroso. Y le digo, señora, guárdemelo para la cena. Bueno, total, que me voy a ir a pillar el autobús, pero aparece Nastia y me ofrece a llevarme en su coche. Llegamos a la academia. Y allí la maestra decide hacerme una prueba de flexibilidad para ver en qué condiciones estoy. Y también me doy cuenta de que no es lo mismo practicar sobre una pista de hielo que sobre un suelo firme. Bueno, total, que después de hacerme el examen, pues me dice que si quiero mejorar, tengo que asistir a clase cuatro veces por semana. Los siguientes días, mi vida es pensión, pista de hielo, academia y así continuamente. De pronto, un día aparece Nastia con una carta. La abrimos y resulta que es una invitación a una competición para ganar la Copa Hawaii. Y como no nos suena de mucho, pues decidimos preguntarle a Onda. Y este nos dice que se trata de un campeonato amateur. Nastia me pregunta si yo quiero ir. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. ¿Podéis elegir lo que queráis? Por supuesto que sí o no lo tengo muy claro. Pues en este caso yo voy a elegir por supuesto que sí. Porque digo que necesito esa adrenalina de la competición. Onda no está muy convencido de que yo asista. Porque además me dice que todavía no he ganado la masa muscular que necesito. Que no estoy preparada, vamos. Pero yo insisto. Así que los próximos días acudo a la academia y decido preparar una coreografía. Donde yo voy a interpretar al cisne negro. Del baile este de la danza de los cisnes. Nastia siempre me acompaña a las clases. Y hoy se ha quedado dormida. Últimamente me he dado cuenta de que está un poco rara. Así que decido preguntarle si es que le pasa algo. Porque es que tampoco ha estado acudiendo a la pista de hielo como antes. Y casi no la veo en la pensión. Le veo unas heridas en las manos y ella acaba confesándome que es que ha encontrado un trabajo. En el hotel donde yo me hospedé nada más llegar a la ciudad. Porque dice que necesitaba el dinero para poder acompañarme al campeonato. Bueno la cuestión es que pasan tres meses y yo estoy representando mi número. Dándole unos últimos toques. Y al terminar Nastia aplaude. Y cuando me fijo en la maestra veo que esta sonríe. Me dice que estoy aprobada. Y me desea mucha suerte en la competición. Y aquí se acabaría esta fase. Así que nos vamos a ir ahora a la fase 1-13. Recordad que nos saltamos las fases de la ruta onda. Así que nos vamos a la 1-13. A ver qué pasa. Venga que nos vamos a ir a la competición. Pues tomamos el avión. Nos dirigimos al lugar donde va a ser la competición. Y nada más llegar el señor Jones. Que es el director que ha organizado esto. Nos recibe en el aeropuerto. Nos lleva al hotel. Donde nos vamos a alojar. Y nada más llegar yo caigo rendida. De pronto suena el teléfono. Me despierto. Y resulta que es onda. Que me dice que nos veamos en el callejón de los bares. Y la verdad es que suena un poco ebrio. Y pues vamos allá. Vamos a ver qué le ha pasado este hombre. Bueno pues nos cambiamos. Nos ponemos las prendas de pista de fase. Ya sabéis. Y aquí viene la decisión de esta fase. Podemos ir al bar sola. A buscar a onda. O ir con Nastia. Dependiendo de lo que elijáis. Se os va a desbloquear la 1-14 o la 1-15. Pero ojo. Porque tiene en cuenta también las opciones de la fase 1-6. Y de la fase 1-10. Por eso os he dicho desde la fase 1-6. Que es mejor. Que ya desde la 1-6. Elijáis las fases adecuadas. Para seguir una ruta u otra. En este caso. Como nosotros hemos elegido en la 1-6. Y en la 1-10. Las opciones de Nastia. Pues ahora elegimos. Ir al bar con Nastia. Y se nos desbloqueará la 1-14. ¿Vale? De todas formas no os preocupéis. Que tenéis en el comentario fijado. Y en la guía por supuesto. Las opciones que tenéis que elegir en fases anteriores. Para desbloquear 1-14 o 1-15. Pero hacedme caso. Jugad por orden de ruta. Porque luego en la 2-1 pasa lo mismo. Dependiendo de si venís de la 1-14. O de la 1-15. Se desbloqueará. La fase de la ruta Nastia. O de la ruta Onda. En este caso decido ir a buscar a Nastia. Para que ella me acompañe. Y ella al principio me propone avisar al director. Para que vaya a él. Porque el bar queda bastante lejos. Y no conocemos el lugar. Pero yo le pido que no le molestemos. Y que mejor que vayamos nosotras. Total. Que nos metemos en un taxi. Llegamos al lugar. Y al llegar allí. Vemos a Onda en una esquina. Sentado en el suelo. Este se sube al taxi con nosotras. Y la verdad es que se le ve un poco desolado. Y frustrado. Pero no sabemos que le ha pasado. Regresamos al hotel. Y Onda nos da las gracias por haberle ido a ayudar. El director nos vio llegar. Y entonces viene a hablar con nosotras. Y nos dice que de haber sabido que al señor Onda le gustaban ese tipo de entretenimientos y diversiones. Que él nos habría enseñado bares cercanos. Total. Que como no me cae bien este señor. Pues le doy las gracias por su atención. Y como se nos han quitado el sueño a Nastia y a mí. Pues decidimos ir a la azotea. Porque nos han dicho que tiene una playa artificial y unas vistas muy bonitas. Así que nos dirigimos allí. Y nos ponemos a mirar las estrellas. Y a intercambiarnos sonrisas. Y Nastia me pregunta si estoy nerviosa antes de la competición. Y le digo que a pesar de haber participado en muchas competiciones anteriormente. Siempre acabo temblando como un flan. Porque es la emoción del momento. No es que tenga miedo. Ella me cuenta que Onda le ha presentado a un instructor profesional. Y que de vuelta del viaje participará en la selección de atletas. También nos ponemos a hablar de que si algún día por circunstancias de la vida nos tenemos que separar. Ella siempre va a ser muy importante para mí. Jugueteamos en la arena, bajo la luz de la luna. Y al final caemos rendidas con el arrullo de la brisa. Y aquí se acaba esta fase. De momento no hay preocupaciones. Pues vámonos ahora a la fase 1-14. Que será la que se nos ha desbloqueado después de jugar la fase 1-13. Si ya habéis elegido las opciones que veis en los comentarios fijados y en la guía. En la 1-14 como podéis ver tenemos una prenda necesaria que es el collar. Que yo me pregunto por qué no son los patines. Pero bueno, en fin. Es el día de la competición. Y nada más llegar el lugar está lleno de ancianos. Y es que nos damos cuenta de que no son unos ancianos cualquiera. Que son los participantes. Me parece un poco extraño. Pero bueno, al final digo, a ver. Esta es una competición amateur. Y el nivel es muy desigual. Todo el mundo tiene derecho a participar. Me entero de que me toca salir la primera. Así que nos dirigimos a la pista. Y allí Honda me da una serie de consejos. Porque me dice que las condiciones del hielo no son las adecuadas. Me dice que tenga cuidado con el calentamiento. Y que ajuste mis movimientos a las condiciones. Pues venga, vamos a cambiarnos. Ya sabéis, hay que ponerse las prendas de pista de fase. Dice, el collar es obligatorio. Yo, ¿por qué no han puesto los patines obligatorios? Digo yo, no sé. Quedaría más chulo, ¿no? Ir a patinar en zapatillas de deporte. Pues como que no. Después de cambiarme, realizo mi calentamiento. Y mientras lo estoy haciendo, de fondo oigo una conversación. Donde Nastia está gritándole al director que son unos estafadores. Porque los organizadores nos la han jugado. Y resulta que me han engañado para venir aquí a competir contra los ancianos. Y aquí tenemos la decisión de esta fase. Podemos retirarnos de la competición. O, mira, ya que estamos aquí, vamos a competir. Podéis elegir también lo que queráis. Yo en este caso, pues voy a elegir competir. Venga. Pienso que si quiero mantener el rendimiento, debo seguir superándome a mí misma. Así que, por fin, es mi turno. Con lo cual, comienzo mi número. Hago todas las piruetas que he practicado. Y al terminarlo, resuena un aplauso enorme. Nastia corre a felicitarme y a abrazarme. Cuando la competición termina, me declaran ganadora. A ver, compitiendo contra viejos, pues era lógico, ¿no? Decido entregarle mi medalla a Nastia. Y me fijo en la reacción de Onda. Y bueno, veo que Onda ha quedado bastante satisfecho con mi victoria. Al salir de allí, decidimos irnos a la playa para desconectar un poco. Ya de vuelta en el hotel, recibo una llamada. Y resulta que es mi madre. La señora no me ha llamado en todos estos meses. Y ahora llama para joder. Bueno, la cuestión es que se pone a reclamarme. Que en qué estaba pensando para participar en esa competición. Que se ha enterado gracias a Shake y porque lo ha visto en las noticias. Y dice que me están criticando por haber caído tan bajo. Entonces me meto a ver las noticias de las que habla mi madre. Y veo que están diciendo que he competido contra ancianos solo por el gusto de ganar el premio. Porque evidentemente competencia pues no tenía mucha. Decido llamar al director que ha organizado esto para pedirle explicaciones. Y que me ayude a retirar las noticias. Pero él se niega. Y es más, acaba admitiendo que me utilizaron para darle publicidad a su pista. Cuelgo el teléfono y en ese momento llega Nastia. Diciéndome que no haga caso de los comentarios. Dándome ánimos. Y también me dice que ha comprado los billetes para irnos de vuelta. También me dice que onda nos alcanzará en el aeropuerto. Yo por el camino no dejo de leer las noticias sobre el tema. Hemos llegado a este sitio con mucha emoción. Y volvemos decepcionados. Y aquí se acabaría esta fase. Después de jugar la 1-14. Se os va a desbloquear la 2-1. En caso de que hayáis tirado por la ruta onda. Estéis en la 1-15. Pues igual. Después de jugar la 1-15. Os iríais a la 2-1. Pero en la 2-1. Pues ya os voy adelantando. De que dependiendo de si venís de jugar la 1-14. O la 1-15. Se os desbloquearán. La fase 2-2. Para seguir por la ruta Nastia. O la fase 2-3. Para seguir por la ruta onda. Y bueno. Hasta aquí. Como os he dicho. Os dejo toda la información de estas fases en el comentario fijado. Tenéis la guía como siempre en la descripción del vídeo. Si tenéis cualquier duda. Podéis dejar un comentario. Suscribiros. Para no perderos próximos vídeos. Y yo me despido. Hasta la próxima.